Y es un tiempo duro, yo digo duro, no lo digo no, no lo digo yo, está en el Espíritu Santo, de duro pero de gran gracia, yo creo que es un gran signo de Dios, nos está permitiendo Dios pasar todo esto por algo y para algo. Por algo porque seguramente hay algún motivo de esto, ¿no? Y para algo para que aprendamos precisamente esto, estas características que se están desarrollando, aunque pareciera a veces algunos ativos que no, se están desarrollando esta solidaridad, por ejemplo, esta riqueza de al tener que estar encerrados, fomentar la unidad familiar, compartir en familia, claro, se hace duro, evidentemente hay muchos casos que se hace duro, pero bueno, se fomenta esto, ¿no? En el orden espiritual, yo estoy maravillado por cómo se ha incrementado, no de alguna manera, no porque me importe el número, sino la actividad, cómo se ha incrementado la actividad piadosa, ¿no? Es decir, recurrir a Dios, que es un poco lo que nos está dejando esta experiencia mundial, ¿no? El hombre volver su corazón a Dios, ¿no? No hay vacuna, no hay medicamento, es la prueba de que el hombre, por más poderoso que sea, por más inteligente que sea, hay cosas que no puede, que le cuestan mucho y que si alguna vez se descubre algo, va a ser por trabajo, de inteligencia, pero sobre todo por asistencia divina, es decir, volver a Dios, que es lo que me parece que está pasando, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? Y como decía recién, lo humano, la solidaridad, la preocupación por el otro, en fin, hay muchas cosas dentro de todo lo malo, muchas cosas buenas, y ojalá aprendamos la lección. Así que el mensaje es que nos ocupemos, no nos preocupemos, que seamos obedientes, ¿no? Que seamos obedientes a aquellos que nos están cuidando, ser muy agradecidos también. Creo que otro de los efectos de esta malaria, ¿no?, de esta pandemia, es aprender a ser humildes y agradecidos, ¿no? Ver cuánto necesitamos de los otros, ¿no? Desde, por supuesto, el personal de la salud, que son medio, como yo les gusta llamar, los ángeles guardianes, los ángeles custodios que tenemos, ¿no?, a quienes seguramente, en primer lugar, con motivo de esto, vamos a recurrir y están allí entregando su vida y exponiéndose exponiéndose para curarnos, para ayudarnos, hasta aquel que simplemente nos trae una bolsa de comida para que nos salgamos, ¿no? Es decir, la policía, los bomberos, ser muy agradecidos. Creo que es una de las tantas cosas en el ejercicio de la humildad, ¿no? Reconocer que necesitamos del otro, o que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Así que creo que a pesar del dolor que significa escuchar tantas pérdidas, tantos muertos, 2.000, 3.000, 13.000, 20.000, los que sean, ¿no? Son personas, seres humanos, eso es su dolor, no piensa el dolor de las familias, pero también decir, bueno, ojalá que aprendamos la lección, ¿no? Es un gran signo que Dios nos está dando, no porque Dios, eso es importante, no porque Dios provoque esto, Dios no provoca el mal, pero sí muchas veces lo permite, permite el sufrimiento, permite que pasen estas cosas, como lo vemos en la historia de la salvación, ¿no? Como Dios muchas veces parece ciego y deja que su pueblo amado sufra el destierro, la esclavitud, y sin embargo en algún momento ese Dios se manifiesta a Padre y le dice, bueno, ya está, ya se purificaron, ¿no? Vuelve a mostrarse Padre. Yo creo que en estos tiempos Dios es el gran signo que le está dando a la humanidad, una humanidad que se estaba convirtiendo en atea, una humanidad que se estaba queriendo dejar de lado a Dios, ¿no? En todos los aspectos. Y Dios dice, bueno, ¿quieren caminar solos? Ahí está. Ven lo que pasa cuando están solos. Ven que me necesitan, porque esto que digo yo, se ha incrementado la actividad de PIA-12, además yo creo que gran parte es esto, ¿no? Esa necesidad de decir, bueno, no me pueden curar, no hay una vacuna, me puedo morir, por ejemplo. Y bueno, ¿a quién recurro? Y recurro a Dios. Recuro a Dios para que me dé esa fuerza, esa gracia, esa fortaleza para vivir lo más tranquilamente posible esto o soportar o aceptar lo que me pase, ¿no? No, 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 no.